Bienvenidos a Historias de Campeones. El 21 de marzo de 1981 será siempre recordado en la campaña de Carlos Alberto Reutemann. Ese día en Brasil apareció un cartel que nadie hubiera querido ver, ni siquiera el propio Reutemann. El autódromo de Yacaré-Paguá en Río de Janeiro fue el escenario de una de las competencias que más quedará en la memoria de Carlos Alberto Reutemann. El argentino que había alargado en primera fila era líder con autoridad en aquella tarde lluviosa y se encaminaba a un claro triunfo bajo condiciones de pista muy difíciles. Sin embargo, cuando restaban nueve giros para concluir el Gran Premio de Brasil de 1981, Jeff Hassel, manager del equipo Williams, mostró en la Vuelta 55 un cartel que pretendió cambiar el resultado de la carrera. Mediante la inscripción Jones-Rout, desde el box le ordenaron invertir las posiciones en que él y su co-equiper, Alan Jones, había alargado desde el inicio, dándole a Lole la orden de que dejara ganar a su compañero. Pero como las ubicaciones permanecían inalterables, con Reutemann cuatro segundos y medio por delante de Jones, el aviso se repitió en las tres vueltas siguientes. El cartel era claro, primero Jones, segundo Reutemann, así de sencillo y escueto. Pero las diferencias con el australiano, en vez de achicarse, se ampliaron. Por otros dos giros, solo le mostraron su diferencia con el tercero, Ricardo Patrese, que competía con un Arrows y era de un minuto. Pero en la Vuelta 61, cuando solo faltaban dos para el final, el cartel volvió a aparecer. Sin embargo, el argentino respondió con su mejor tiempo de carrera. Y cuando las pizarras del equipo inglés indicaban a sus pilotos que restaba una ronda, la bandera de cuadros cayó delante del Williams número 2, ya que la prueba había superado las dos horas, tiempo máximo para un gran premio de Fórmula 1. Así, haciendo caso omiso a una cláusula del contrato que había firmado con Frank Williams, que lo obligaba a dar paso al campeón de 1980, si la distancia entre ambos era menor a siete segundos, aquellas ocho vueltas agobiaron el futuro deportivo de Carlos Alberto Reutemann. Luego de la premiación en el podio a la que no asigió el australiano muy molesto, Lole explicó con una sonrisa cómplice. Las condiciones del circuito eran muy difíciles y tenía que hacer todo lo posible para mantener el auto en pista. Nunca pudo ver el cartel e incluso no lo vi a Johnson detrás de mí, ya que la nube de Spray no dejaba ver nada. La verdad es que el argentino decidió no entregarle otra victoria a su compañero, como había hecho en Long Beach, Estados Unidos, en la apertura de ese mundial, tras un leve y sugestivo despiste. Él mismo reconocería mucho tiempo después. En primer lugar, ya veníamos de un enredo en la carrera anterior y además Williams cometió el error de no avisarme la diferencia que yo tenía con Jones. Si él me la hubiese informado, quizás yo le hubiera hecho un poco más de distancia para no generar el conflicto. Pero como no lo hizo, tenía solo dos opciones. Entonces, ganaba o dejaba el auto parado en el fondo de la recta y me iba directamente a mi casa. Bajo la lluvia en los ericuetos de Yacaré-Paguá, puso en práctica una firme actitud. Y así, con esa mentalidad, Reutemann fue finalmente el piloto de Williams que en 1981 peleó el título, aunque obviamente, sin la ayuda de Jones ni el necesario apoyo de su escuadra. Tanto se habló del tema que en la carrera siguiente en Buenos Aires se prestó a todo tipo de bromas al respecto. Sin embargo, ese 29 de marzo quedó grabado a fuego. El argentino no acató aquella orden. Eso lo enemistó con el australiano con toda la temporada aún por delante y jugó un significativo rol a medida que se acercaba a la definición del campeonato de pilotos. De hecho, Reutemann perdió el título por un punto con el brasileño Nelson Piquet en la última fecha disputada en el circuito urbano de Las Vegas cuando la caja de velocidades de su auto falló. En tanto, el Williams de su compañero Alan Jones, que no tenía chances de pelear por la corona, fue una aplanadora para ganar. La relación Jones-Reutemann-Williams se modificó con aquel episodio. Con el correr del año, esa desobediencia provocaría una situación inusitada que gravitaría al final del campeonato. ¡Suscríbete al canal!